Hola, soy Armando Reina y esta semana te quiero compartir una película que me encontré en Netflix y que me encantó. Es El Vendedor de Sueños, una película de Brasil que me gustó y me sorprendió por su historia. ¿La película por qué hay que verla? Creo que uno tiene grandes diálogos. Son de esas películas que nos hacen reflexionar por las cosas que dicen. Y por acordarme de una es así. Por ejemplo, que alguien está totalmente en el colapso, ya sin ganas de vivir, y cuando alguien se acerca y este vagabundo se acerca y le dice ¿Qué me ofreces? ¿Por qué tengo que continuar? ¿Qué tú me vendes? Y la frase es una coma para continuar tu vida. Madreísima, ¿no? La segunda yo creo, y una de las cosas importantes que tiene la película, y la segunda cosa es su mensaje. Es de estas películas que nos hacen verdaderamente motivarnos poco a poco por lo que va pasando, de quitarnos en esta época donde tenemos mucho miedo, la verdad es hacernos valorar lo que realmente tenemos en nuestra vida y que es finalmente nuestra familia. Y tercero, bueno, aunque parece una película basada, digamos, en uno de estos ritmos de autoayuda, que yo he hecho, lo es, la película está basada en un libro de un psicoanalista brasileño que se llama Augusto Curi. Yo creo que la película sí nos ayuda a pensar en algo que es bien importante en estos momentos. ¿Por qué no darnos la oportunidad de volver a empezar? Bueno, pues eso es un poco la película El Vendedor de Sueños. Me gustaría que la vieran, que compartieran sus comentarios a través de mi Twitter, arroba a Reinar, que vieran más o menos que me gustaría qué piensan de ella. Y bueno, está disponible en Netflix, El Vendedor de Sueños.